Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí y los que nos estáis siguiendo en remoto desde vuestros ordenadores. Para nosotros esta presentación es importante. Cuando hablamos de seguridad, y quiero empezar haciendo una mención especial y un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad del transporte, y en especial el transporte que nos ocupa hoy el ferroviario y la seguridad ferroviaria, porque de alguna forma en un mundo en el que celebramos la hiperactividad y que pasen cosas, cuando hablamos de este oficio y de esta responsabilidad de trabajar en seguridad, lo que se celebra es que no pase nada. El éxito es que no pase nada y a veces ese reconocimiento no tiene una plasmación al día a día, pero cada día que no pasa nada, no pasa nada porque hay un trabajo detrás de la gente que trabaja en seguridad. Hoy, 10 de junio, es el Día Internacional de Concienciación sobre la Seguridad en los Pasos a Nivel. Creemos que es un buen día para presentar nuestras nueve guías sobre el uso seguro de los espacios ferroviarios, que hemos denominado Cruzar las vías. Guías desarrolladas por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Estas guías, después los podemos comentar, tienen mensajes claros y, digamos, para todos los públicos. A los niños les decimos que un tren puede pesar lo mismo que 43 elefantes juntos, lo cual es bastante, y que puede tardar en parar como 10 campos de fútbol, que también es bastante. Bueno, a un niño, si fuese de lugo, le diría que tardaría en parar porque lleva a recorrer mitad de la muralla, que es nuestra unidad de medida. Pero a tanto no llegamos para adaptar. A nuestros adolescentes les recordamos que el tren es su aliado, su aliado para disfrutar en libertad, de movimiento, una movilidad sostenible, en una movilidad que además cada vez creemos que es más joven, la de los usuarios del ferrocarril, pero que tienen que aprovechar esa libertad con seguridad y con sentido, como la mayoría de nuestros jóvenes tienen. Y a los mayores les pedimos lo que siempre tienen que hacer los mayores, que es dar ejemplo a los más pequeños. En los últimos años, una media de 14 personas han muerto arrolladas al año al cruzar las vías. De ellas, 13 lo hicieron por lugares no autorizados. De ahí la importancia de esta campaña. Son el 90 % de las víctimas de accidentes ferroviarios. Es decir, el mayor riesgo de padecer un accidente ferroviario es cuando estás fuera del tren, no dentro. Por eso es importante también esta campaña. Y estas víctimas están descendiendo efectivamente, pero con una cierta resistencia a conseguir unos ritmos más elevados de descenso, que es lo que nos gustaría. Estamos invirtiendo. Hemos invertido casi 20 millones desde 2018 en mejorar los pasos a nivel y las infraestructuras. Y vamos a invertir otros tantos, 20 millones, la misma cantidad, solo este año. Pero la seguridad es algo más que inversión, es sobre todo, y la agencia lo sabe bien, una cultura, una cultura de la seguridad. Antes, cuando decía que quería hacer un reconocimiento a los que trabajan en el ámbito de la seguridad, bueno, efectivamente, a los que trabajan directamente en el ámbito de la seguridad, pero la cultura de la seguridad tiene que impregnar a toda la organización y todos estamos implicados en ello, ¿no? Y sobre todo, desde más abajo a más arriba, cuando llegas a este ministerio, pues siempre tienes muchas prioridades, muchas alarmas, pero sabes que la línea roja, ¿no? Y lo más delicado y a lo que más actividad y a lo que más prioridad le tenemos que dar es a la seguridad. Y eso es algo que empapa a toda la organización. Muchos de los accidentes ferroviarios, como decía, ya no es hablar solo de inversión, son por factores humanos. Por eso es muy importante investigar, indagar cómo interacciona el comportamiento humano con su relación con el ferrocarril. Por eso también hay que estudiar nuevos comportamientos, nuevas tendencias de comportamiento, referenciadas a diferentes capas sociales y a diferentes sectores de la población y de las edades. Vemos cómo los jóvenes, evidentemente con la difusión de las redes sociales, pues siempre buscan esa exhibición o algunos buscan esa exhibición del peligro, que tiene, bueno, pues un componente de espectáculo, pero que desde luego puede ser un peligro para sus vidas. Por eso decimos que cruzar indebidamente las vías no es trending ni es nada. Es una locura. Pero a continuación, y no quiero extenderme más, Pedro y Ángeles van a profundizar sobre el trabajo realizado con estas guías, un trabajo, ya digo, muy sectorializado y dirigido a cada nicho de la población, un trabajo para concienciarnos a todos de que más allá de cuando nos bajamos del tren, el peligro o el riesgo siempre sigue ahí y hay que estar atento. Muchas gracias, Pedro. Hola, buenos días. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ejerce su actividad en la red ferroviaria de interés general, que es la que es de titularidad del Estado. Entre sus actividades principales se encuentra la autorización y certificación de seguridad de empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras para el ejercicio de su actividad, la puesta en servicio de líneas y vehículos ferroviarios y la supervisión de las propias entidades ferroviarias. La supervisión, el principio básico, rige la actuación de las entidades del sector, es que cada una de ellas es responsable en la seguridad de sus operaciones, tal como establece la ley del sector ferroviario. Además, la Agencia realiza otras actividades. Entre ellas, propone el marco normativo sobre seguridad e interoperabilidad, fomenta la cultura de la seguridad y difunde buenas prácticas, fundamentalmente a través de recomendaciones técnicas y guías. Las recomendaciones dirigidas al propio sector ferroviario y las guías, unas tanto dirigidas al sector como fuera de él. En esta última actividad, se enmarcan las guías que hoy se presentan con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre la Seguridad en los Pasos a Nivel. Las estaciones, con sus cruces entre andenes y los pasos a nivel, son los principales lugares en los que se produce una interrelación entre el ferrocarril y el mundo exterior a él. En ellos intervienen, en su funcionamiento y en su seguridad, instalaciones técnicas, la actuación del personal ferroviario y el comportamiento de las personas, tanto de aquellas usuarias del ferrocarril como ajenas a él. Por eso, consideramos que es necesario mejorar la coexistencia segura entre ambos mundos, el del ferrocarril y el de la actividad humana ajena a él. Como ya ha dicho el presidente de la agencia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF llevan años desarrollando un esfuerzo constante para la supresión de pasos a nivel y de cruces entre andenes. Aún a pesar de ello, a día de hoy todavía subsisten algo más de 3.000 pasos a nivel y unos 1.000 cruces entre andenes en la red ferroviaria de interés general. Aún prosiguiendo esta decidida política de eliminación, la supresión de todos ellos es imposible y en otros casos desaconsejable. Hay desde problemas de inserción en la trama urbana, de conservación territorial y otros muchos. Ello ha llevado a la agencia a promover acciones en dos sentidos. En el primero, en el terreno normativo, la agencia propuso al Ministerio de Transportes el Real Decreto sobre Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviarias, que fue aprobado en octubre del año pasado. En este Real Decreto, además de transponer al derecho español directivas ferroviarias de la Unión Europea, establecer el marco general de la seguridad en la operación ferroviaria, desarrollar las competencias de supervisión de la agencia, también se mejora la regulación que ya existía de los pasos a nivel y por primera vez se regulan los cruces entre andenes. Adicionalmente, la agencia ha aprobado una especificación técnica de circulación en pasos a nivel. Fundamentalmente, estos dos documentos describen las características y el equipamiento que deben tener pasos a nivel y cruces entre andenes en diversas circunstancias y cómo debe actuar el personal ferroviario en ellos, tanto en condiciones normales como degradadas. El otro campo de actividad para tratar de mejorar la seguridad en los entornos ferroviarios es el de la divulgación y en él se enmarca la campaña para Mira, Escucha, Vive, alusiva a la necesidad de utilizar todos los sentidos en el desenvolvimiento de las personas en los espacios ferroviarios y de la que las guías son el elemento principal. En las guías pretendemos difundir buenas prácticas para la actuación responsable de la ciudadanía y en su elaboración se han tenido en cuenta las enseñanzas de accidentes e incidentes habidos en pasos a nivel, cruces entre andenes y estaciones en general. En la elaboración de las guías ha colaborado la fundación de los ferrocarriles españoles y el punto de partido en las mismas ha sido el divulgar, dar a conocer las diferencias físicas fundamentales entre los vehículos de carretera que todos conocemos y estamos acostumbrados a saber cómo funcionan y los trenes. Ya se ha dicho, pero el dato más ilustrativo y quizás punto de partida es que un tren circulando a 160 kilómetros por hora hasta detenerse recorre aproximadamente un kilómetro. A partir de ahí se ha tratado de segmentar por grupos de edades estimando que cada grupo de edad tiene un comportamiento social específico en su desenvolvimiento en los espacios ferroviarios. Por ello, se han elaborado guías orientadas a niños y niñas, a jóvenes, a personas adultas y a personas mayores. Para cada grupo de edad, además, se han elaborado dos guías, una más extensa y otro, un díptico, que se ha denominado guía express. Adicionalmente, se ha elaborado una guía técnica en la que las personas interesadas pueden conocer los detalles del funcionamiento de la mayoría de las instalaciones de los pasos a nivel existentes en la red de titularidad del Estado. Estas nueve guías, además de en castellano, se publican hoy en gallego, euskera, catalán y valenciano. Y para su difusión, aparte de estar disponibles en la página web de la agencia y en la del centro de publicaciones del ministerio, se envían hoy más de 1.200 cartas a ayuntamientos en cuyos términos municipales hay estaciones o pasos a nivel de la red ferroviaria estatal. Pretendiendo tratar de contar con la complicidad del mundo ferroviario en esta divulgación, también se dirigen más de 200 cartas a entidades y asociaciones del mundo ferroviario. Y las mismas cartas se envían a las consejerías de educación de las comunidades autónomas y a la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta, sobre todo, que los pasos a nivel es el punto de interfaz entre la carretera y el ferrocarril. Y, sin más, a continuación se va a proyectar un vídeo elaborado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre seguridad en espacios ferroviarios, contribuyendo el MIGMA de esta forma a la difusión de la cultura de la seguridad para personas ajenas al ferrocarril en este día. Muchas gracias. Y, en caso de atropello, somos la parte más débil. La convivencia segura con el tren requiere de nuestra colaboración. Debemos saber cuáles son las zonas de riesgo y tener una conducta segura. Estaciones y proximidades. Cruza las vías por pasos superiores, inferiores o al mismo nivel autorizados y señalizados. Pon atención a los mensajes sonoros, visuales y a las indicaciones del personal. Mira a ambos lados antes de cruzar, pues un tren puede ocultar a otro. Si estás al borde del andén o cerca de las vías, hablar por el móvil, hacerse fotos, usar cascos o conectarse a las redes sociales puede provocar distracciones de fatales consecuencias. Pasos a nivel. Es fundamental respetar las señales. Si la barrera está bajada, el semáforo en rojo o suena una señal acústica, no debemos pasar. Pero, siempre, debemos reforzar la atención y la precaución al atravesarlos. Zonas próximas a las vías. Cuando pasees o hagas deporte, mantén la distancia de seguridad con las vías. Los trenes producen remolinos de aire muy potentes que te pueden arrastrar y succionar debajo del tren. Espacios ferroviarios no accesibles. Acceder a un espacio ferroviario no abierto al público, además de peligroso por el tráfico de trenes o el riesgo de electrocución si tocamos algo que no debemos, es peligroso y además ilegal y sancionable. Nunca atajes por las vías. No las uses para hacerte fotos. No te arriesgues, el tren de la vida nunca pasa dos veces. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. El febrero general por contar con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en esta presentación y en este día especial de la concienciación sobre la seguridad en torno a los pasos a nivel, pero también en este año especial, el Año Europeo del Ferrocarril. Gracias, director general de la Agencia de Seguridad, por contar con la Fundación de Ferrocarriles para elaborar los contenidos de estas guías e, igualmente, por posibilitar nuestra participación en este evento. Me van a permitir hacer unas pequeñas puntualizaciones, porque sobre las guías prácticamente se ha dicho todo, pero sí queríamos darles el sentido y enmarcarlas en el contexto desde el punto de vista de la línea de investigación que llevamos en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El enfoque que desde Fundación hemos aportado a estas guías partía tanto de la revisión de actuaciones internacionales en el ámbito de la educación con la seguridad, así como la experiencia del equipo de investigación en proyectos internacionales, fundamentalmente europeos. La premisa era que las guías y, en general, todas las propuestas de seguridad vial ferroviaria deben de focalizarse en diferentes grupos susceptibles de estar en riesgo. Además, hay que tener en cuenta otros elementos, como son el contexto sociocultural, el mensaje que se quiere transmitir, el ámbito donde se pretende realizar las acciones, la experiencia vital con los entornos ferroviarios o el idioma. Una cuestión claramente contrastada desde los distintos proyectos abordados es la carencia de conocimientos sobre cómo desenvolverse de forma segura en entornos ferroviarios, así como los riesgos derivados de la circulación de los trenes. Me van a permitir remarcar dos pequeñas cuestiones. Yo soy muy pesada con esto, debo reconocerlo, que es el déficit de referencias. Y en esto, Chapo, Pedro, lo que habéis hecho de enviar a las consejerías y es el déficit de referencias a la seguridad vial ferroviaria, no así a la de otras infraestructuras en la currícula de los escolares. E igualmente, la falta de una formación formal o informal en cómo desenvolverse en espacios ferroviarios. Nosotros siempre decimos, bueno, hay un rito de iniciación a los 18 años que se llama sacarse el carnet de conducir y donde formalmente, y además recibes un carnet, tú vas a saber el código de circulación, las reglas en la infraestructura diaria. Eso no existe en nuestro entorno y para eso estáis vosotros y para eso están las entidades que trabajáis para y por la seguridad. El ferrocarril, como se ha dicho, es un modo de transporte eficaz, eficiente, seguro, respetuoso con el medioambiente. España tenemos una red de unos 15.372 kilómetros de líneas construidas con una compleja operación de viajeros y de mercancías y, por ende, una movilidad peatonal notable en estos espacios ferroviarios. Además, el ferrocarril constituye un elemento de cohesión social y un factor de desarrollo de las poblaciones que, en gran medida, han crecido en torno a las vías férreas, generando a la vez unos hábitos locales en torno a estos espacios. La seguridad ferroviaria, tanto de personas como de sistema, es una cuestión crucial y de un interés, como digo, para todos los agentes involucrados en la seguridad. El ferrocarril es un modo de transporte seguro para los pasajeros, seguro para los trabajadores que en él desempeñan su función, lo cual se puede apreciar, como se ha dicho hoy ya aquí, en las estadísticas oficiales de accidentalidad y, fundamentalmente, si se compara con otros modos de transporte. Esta situación da como resultado que los accidentes ferroviarios se suelen caracterizar por una baja frecuencia, pero, a su vez, por un fuerte impacto en la sociedad. Los ciudadanos cada vez son más exigentes con la Administración pública y, por ello, los accidentes que se producen en el ferrocarril, que, como señalamos, tienen una baja frecuencia, pero tienen una concentración puntual y un alto impacto. Los avances tecnológicos y los esfuerzos para coordinar las estrategias de seguridad, así como el impulso de campañas y programas de distintos clientes involucrados, se demuestran útiles. La agencia lo sabe, todos aquellos que trabajáis por la seguridad lo sabéis. No obstante, los datos de accidente evidencian la necesidad de seguir impulsando actuaciones que incidan en abordar esta temática y concienciar de los riesgos que supone el ferrocarril. Con este objetivo de fomentar el conocimiento del ferrocarril, se viene trabajando desde el Ministerio, desde la agencia, desde ADIF, desde los distintos agentes entre los que se encuentra la Fundación. Y, como digo, con ese objetivo de aportar a la cultura de la seguridad mediante información, promover la sensibilización, potenciar un mayor compromiso. Hay que remarcar que el MIGMA, en su estrategia de movilidad sostenible y segura, nunca lo olvidemos, que tiene ese nombre la propia estrategia de este ministerio, incorpora en el eje 3, actuación 8, específicamente todos los temas que hoy estamos tratando, con lo cual está claro, forma parte del ADN y forma parte del encargado en el desarrollo de políticas y estrategias en torno a la seguridad y el ferrocarril. Iniciativas como las de hoy nos hacen ver que pasamos de un proceso reactivo, que normalmente se ha venido actuando así, a un proceso preventivo en el aprendizaje de la seguridad vial ferroviario. Se considera necesario en la promoción de actitudes y comportamientos seguros que se impulsen acciones que responden a una necesidad. Y elementos como los de hoy están encaminados a generar reflexión y debate entre todos los agentes sociales, a poner énfasis en el factor humano, a la adopción de actitudes y comportamientos cívicos y solidarios, a impulsar la responsabilidad social. Serían innumerables. Herramientas son muchas y diversas y las redes sociales y los medios audiovisuales nos lo hacen más factibles. Hoy acabamos de ver las guías, este vídeo y, sin duda, muchos elementos más que a continuación les detallaré. Si me permiten, quiero hacer también una reflexión sobre cómo ha sido este proceso metodológico de trabajar con la agencia. Elaboramos lo que son los contenidos en el año 2019, como digo, dirigido, coordinado por la agencia y con un equipo para este desarrollo de contenidos técnicos. Un equipo multidisciplinar, un equipo con los ingenieros y con los expertos en legislación en el que se introdujeron los sociólogos, los educadores y todos ellos han dado lugar a estos documentos, de los que desde Fundación nos sentimos contentos y pensamos que igualmente. No hay que despreciar también otro agente, que es el diseño, la imagen, fundamental actualmente. Y creo que ya se ha dicho reiteradamente, me ha encantado que el secretario general hiciera esos guiños sobre las comparaciones, para que la gente entienda, para llegar a un discurso y, como hemos dicho, segmentados. Los contenidos tienen que estar adaptados. No obstante, en términos generales, la diferencia de los distintos grupos de población es del espacio ferroviario, su capacidad de manejo una vez dentro y su percepción del riesgo, un aspecto fundamental. Estas diferencias condicionan el enfoque y la forma de trabajar la prevención con cada grupo. Como ha señalado el director, han sido nueve guías, más extensas, de menor entidad. Fundamental también el tema de los idiomas. Fundamental el tema del diseño visual. Las guías apuestan por un diseño ameno y amigable y de fácil lectura. Yo les invito, por ejemplo, a... Yo, mucha gente que ha estado con nosotros en Fundación, se ha enterado con esos siete pasos en los que explicamos cómo funciona un paso a nivel, o en el tema de los niños y las niñas, cómo explicarles dónde se está seguro y dónde no se está seguro. Y vamos más, es decir, con esta misma filosofía, por ejemplo, hoy uno de los elementos que luego mencionaré, estamos con el juego de los superseguros en el tren, que es una gamificación de esos diez consejos que contienen las guías. Para nosotros ha sido una increíble lección aprendida trabajar con la agencia y poder tener estas sillas. Como digo, el tema de la segmentación por grupos sociales tiene todo un fundamento detrás que yo creo que no hay que olvidar en ningún caso. Las personas, dependiendo del grupo social al que pertenecen, siempre tenemos un universo físico, un universo funcional y algo muy importante, y máxima en el ferrocarril, que no sucede en otros modos de transporte, que es un universo simbólico. A nivel universo físico, pues la residencia, unas visitas puntuales o no, a nivel de universo funcional, el concebirlo como un modo de transporte, la movilidad como conjunto, ahí más o menos los grupos sociales aunan criterios. Pero si hablamos del universo simbólico, para un niño es el juego, el aprendizaje, si hablamos para los jóvenes es la educación, el espacio de reunión, el juego, la privacidad, el vandalismo, en ocasiones, si hablamos de los adultos es eficacia, rapidez, intermodalidad, lo que queremos del ferrocarril. Y si hablamos de los mayores, ojo, porque es además un grupo muy vulnerable y en el que hay que atenderlo especialmente, estamos hablando de un espacio singular para ellos y de historias de vida, algo muy relevante. Como digo, ya Pedro ha comentado como a un niño se le habla de peligros, ese sabías que para crear un feedback con ellos, esas reglas rápidas y muy importante y para nosotros clave, que son unas recomendaciones pedagógicas para el profesorado. Ese es nuestro gran aliado. Por eso digo que es muy importante lo que habéis hecho de hacer llegar estas guías a los servicios de educación de las comunidades autónomas. Es la clave. Con todos los proyectos que desde Fundación, desde el año 2010 específicamente estamos con la línea de investigación, eso nos ha quedado clarísimo. El papel de los educadores y de la formación de formadores es fundamental. Para la difusión de las guías, no solamente son las acciones que estamos hoy poniendo aquí sobre la mesa y que ya la ausencia, sino que van a estar a disposición y que esa movilización que estamos haciendo del sector ferroviario en su conjunto todos este año, yo creo que va a tener un impacto mayor porque aquellos que trabajamos en el sector somos los interesados en que se conozca esta temática de la seguridad y esta necesaria protección y esta importancia del factor humano. Como digo, nuestros grandes embajadores, en gran parte, van a ser los formadores que nos van a educar, ojo, a los potenciales niños que van a estar en un espacio ferroviario y, como has mencionado, Pedro, a los conductores, porque es la intersección. Y eso consideramos que es también muy relevante y que seguro que vamos a ir alcanzando hitos y algún día estaremos igualmente. En los proyectos, por ejemplo, de investigación internacionales que hacemos, la DGT ha estado con nosotros y lo entienden como tal. Es decir, que sí que somos conscientes que en un punto como son los pasos a nivel, la DGT también tiene su posición de participar en este tipo de iniciativas. Y, por último, si me permiten, voy a hacer una breve reseña de lo que es la iniciativa del CAT. Hoy celebramos el Día, efectivamente, Internacional de Conciencia sobre los Pasos a Nivel. Es una iniciativa coordinada e impulsada por la UIC, que nació en el año 2009, y que trata de aunar a toda la comunidad ferroviaria e insistir en estos puntos de potencial riesgo, el concienciarnos sobre ellos y trabajar sobre ellos. Ellos llevan desde ese año, normalmente actúan creando un gran foro. De hecho, hoy en ese gran foro interviene una persona de la Agencia Estatal de Seguridad, Luis de Santiago, Subdirector General de Infraestructuras, donde contará los avances y cómo estamos trabajando en España, crean ese gran foro, crean un lema, crean una serie de elementos que igualmente van a estar y están a disposición de todos ustedes. Y, como digo, en el CAT está también involucrada la carretera. Por una parte hay los grandes socios, pero luego, para que se hagan ustedes una idea, el año pasado ya estuvieron involucrados 54 países, que estamos haciendo y promoviendo lo mismo que estamos haciendo hoy en España. Este año el lema, y ya lleva unos cuantos años, el lema del CAT viene marcado por que las distracciones pueden matar, sal de tu burbuja. Como ustedes todos saben, esto está muy mediatizado por el tema del uso del móvil, las redes sociales, los cascos, los Spotify y todas estas plataformas que nos hacen distraernos. Algunos usuarios pueden cruzar indebidamente los pasos sin respetar las reglas de seguridad cuando las barreras están cerradas, pero, ojo, el tema es que también pueden hacerlo porque están distraídos, no prestan atención o tienen prisa para coger el tren, llegar a una cita o llevar a los niños al colegio. Esto, el vídeo específicamente del CAT, así lo refleja. Las consecuencias de estas distracciones y decisiones inapropiadas pueden ser dramáticas y, en algunos casos, tienen como resultado las lesiones o la muerte. Y luego, ya para finalizar, pues, simplemente señalarles las acciones que hoy, de manera global, coordinado por el Ministerio este año, como digo, en este año tan especial, las guías también recogen la imagen del año europeo. Todos los agentes, todo el sector ferroviario nos hemos aunado para participar en este día en la presentación de estas agencias, la intervención en foros internacionales, nuestro secretario general, que tenemos la suerte de contar con él para esta presentación y para hacer suyas estas guías que esperamos que tengan una relevancia y un recorrido bastante notable. Pero también, si me permiten, mencionar las actividades que se están realizando desde esos otros embajadores importantes que consideramos que son los museos del ferrocarril. Ahora mismo, si lo pueden seguir por Twitter, están recibiendo a niños y niñas, me parece que eran de cuarto, de primaria, donde van a trabajar en unos talleres aprendiendo. Pedro, ya tenemos ahí los... Ya no va a hacer con estos, ya no va a hacer falta casi las guías, ya los estamos educando, aprendiendo los elementos que configuran un ferrocarril. Van a visitar los pasos a nivel histórico, los que tenemos en los museos, tanto en Milanova como en Madrid, y sin duda alguna van a aprender de seguridad. Y sin duda alguna, tanto en lo que va a incidir en el ferrocarril como en la carretera, va a ser positivo. Y ya para finalizar, simplemente pues dar las gracias a todos y quedarnos que, sin duda, el mensaje que Pedro nos ha señalado y que ha elegido la Fundación, el para, mira, pero sobre todo al final vive, es el mensaje con el que nos tenemos que quedar todos sobre la seguridad vial ferroviaria. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Para cerrar este acto seré breve, más breve que el inicio. La verdad, bueno, como decíais, da gusto ver esta colaboración entre la Fundación, la agencia y todos los agentes implicados, equipos de diferentes disciplinas, diferentes culturas, y trabajando para concienciar, ¿no?, en la cultura de la seguridad, que para nosotros, como decía, es tan importante. Y en este año europeo del ferrocarril, que yo creo que no va a ser un año, va a ser una década en la que estamos convencidos que el ferrocarril va a recuperar su vigor y su protagonismo como medio de transporte, que es no solo limpio, ¿no?, sino también generador de ciudadanía, ¿no?, de transporte colectivo, que al final crea en sí un espacio de convivencia entre diferentes tipos de sociedad, de generaciones, de estratos sociales, y que de alguna forma nos hace, yo creo que también, más civilizados. Es una forma civilizada de transportarse el ferrocarril, efectivamente. Y la cultura de la seguridad es una forma también de introducir ese civismo como el que estamos haciendo con estas guías, enseñando a cómo comportarse ante elementos que suponen un riesgo y educando desde a los más niños que aprenden rápido, lo hemos comprobado en esta pandemia, son los que más rápido han aprendido, son los mejores, hasta los mayores que, bueno, efectivamente, quizá como decía antes, antes decía que los mayores tenían que enseñar a los niños, estoy pensándolo, y creo que tiene que ser al revés, tiene que ser al revés, y lo hemos aprendido muchas veces. Hemos visto también el papel aquí de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que está realizando, quiero decirlo, una labor continua, silenciosa, discreta, pero para que la seguridad vaya impregnando de manera natural todas y cada una de las actividades del transporte ferroviario y todos los actores, es decir, están haciendo que todo funcione, como decía, para que no pase nada, que todo pase bien, que todo funcione, para que no pase nada. Por eso también actos como hoy son importantes para hacerse reconocimiento. Bueno, espero, sin más, que todos se descarguen ese material gráfico, que lo hagan en los colegios, pero también en las estaciones, en los dispositivos móviles, que lo emprenden, que estudien, y que no se olviden el lema, que la razón es que para, mira, escucha, vive, ¿no? Es un lema que habría que aplicar en las vías, al día a día, pero también en la vida, ¿no? Para, mira, escucha, vive. Es una buena receta para ir cada día por la vida. Bueno, muchas gracias y damos por concluida esta jornada. Gracias. Gracias.